¿Qué fue esa mierda? Yo estoy intentando una cosa malparida porque la mato, ¿yo? Seguro que la mato. Cállate para allá. Ten cuidado, hijo de puta. Pasito, vas, pasito. ¡Tágalos, vamos! No. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¡Miranda! ¡Vamos, vamos! ¡Miranda, vamos! ¡Vamos, Miranda! ¡Miranda! Mamá! Mamá! ¡No! ¡Ay! Bueno, gonorrea, soltala y correte para acá, gran hijueputa. ¿Dónde está el otro hijueputa español? ¡Suéltela, perro! Correte para allá. ¿Dónde está el otro hijueputa español? No sé, no sé. ¿Dónde está el otro hijueputa español, gran perra? ¡Hujueputa! ¡Ah! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Ahí! ¡Imagó! ¡Ana! ¡Dios mío! ¡Vámonos! 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 ¡No tenemos nada! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está Miranda? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!